Yo creo que el corto hay que verlo, yo creo que lo más importante es ver el tráiler y quedarse con las ganas y luego verlo, porque si os cuento mucho me pueden regañar, así que luego si quieres al dire del festival le preguntas que seguro que él te dirá un poquito más. Bueno, pues a ver si Agustín nos quiere revelar un poquito más sobre el corto. Es que si no me matan. Muy bienvenida y encantada de conocernos. Igualmente, muchas gracias. Tenéis mucha suerte. Muchísimas gracias.